Tu falso humor, de los temitas inéditos aquí en composición de mi compa Ernion Saludos al compa Marquillos, espero que les guste viejones, márquenle compa Carlos Que quiere regresar a mí, que él solo te hizo sufrir Dete por favor que lo nuestro se terminó Que con él no quieres seguir, es tu problema, no me importa a mí Extraña mil besos mi amor y todo lo que te di Fue tu decisión, te fuiste con él y me destrozaste el corazón Te felicito por darte cuenta que perdiste un verdadero amor Vete por favor, ya no gastes más mi tiempo Está chiquita En tres El amor para ti es un juego, dices que me quieres pero sé que no Me ilusionaste con tus palabras, ya caí en la trampa de tu falso amor Ya se terminó, me tuviste como esclavo marioneta y yo sin control Yo fui el tonto, yo fui el tonto por dejarte controlar mis sentimientos Te lo repito, ya no gastes más mi tiempo ¡Solo! 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 Gracias por ver el video.